Y por eso es que estoy matando de este poco de niños que solo andan tomando que el breve Es que el dado, cada vez que estoy apoyando como Javi toca en el Mercedes Sabes que la música es aquel que antecede, cada vez que yo pongo todo que el mundo vive Esto es Venezuela, sabes que le meto muy candente, siento que no es capela Y ven, te disparo como un centimela y sé, sabes que yo soy como el de la abuela Porque simplemente te explico una cosa, de como tienes que trabajar De como hacer ni que evolucionar, mientras estés grabando en la brosa E-D-U-A-R-D-O, como así te lo improviso, ya, 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 tú sabes que el improviso es así como yo Me quedo pegado en el rap, pero eso no es mi pop Y tú sabes que yo puedo lanzarte con esa música y quítate la voz Pétate la borta con una hojilla o que lo haga ya tu novia Porque él si no le cae, jala, piste como que la humita tiene una discordia Entonces la razón es obvia, piri, clapote, te digo por copiar O que yo soy más viejo, tu mensaje es mi novia No sé, no sé, no sé, no sé, yo con un piso cinco, ¿cuándo pasa? Un venta, háblale claro, yo tengo la letra boleta en la plaza Pero el acabado con mi visto se desplaza La palabra que yo tengo es una amenaza Yo pensé que tu voz también cae ni la hija de vos lo que pasa Y habla claro que yo sé cómo lo que he cortiao Y me hablan de Nokia porque a más de uno ya lo tengo golpeado La familia y mi lírica es la que yo que he lanzado Todo el que eres simplemente que he evolucionado A veces que te he configurado todo el estado Pero sabes qué decirlo, yo creo que te he desprestado Que estilo, que habilidad, mira como vengo, versatilidad O en esto en el rap, o en esto del rap Ni siquiera a mi me pueden parar Mira como vengo, el estilo y el flow Las nueve escuelas demostrando menor Muchos quieren hacer como yo Pero les falta una escuela menor Oh, como verdad es menor Si sabes convive tomamos café Claro que somos los viejos, los viejos, los viejos Es el tiempo que hacemos Donde enojo había city Había bajas de las nubes Todos teníamos que echarle bolas Para salir en videos en youtube Pero los tiempos cambiaron Nosotros lo aceptamos Pero tome, no haré, poré Huevo, se montaron Y haré que bájalo Para que se eduquen Le gusta estar montado y luego que se queden más que lo disfruten Bueno igual que lo disfruten Que sea el Titanic chocando en un yunque Que sea lo que le dé la gana Pero que conmigo no se yunque Y no me diga yunta Yo no pruebo el yunta Soy un perro mala conducta Que con nadie ya se junta Y cuando la palabra Una palabra te la suelta se junta Son ocho compases Bueno Yo no me quería abusar Como anestesia entonces Los ruedos Pero bueno Normal A la pista sabe le caigo Ya no soy los que hacen Barra pa' ser modelos Pero modelos de radio Modelos de radio Yo he visto varios También no me tiro Y llega a la banda de Maracaibo A la vez no duro si Y por este país Y no me distraigo Al fin de ahí caigo Hola que hermano De que no estoy de la rima No me le doy como skybox Yo que se que Yo siempre ando Y yo nunca me distraigo Tengo deudar Y también los hermanos chamo Por eso es que hacemos rap Venezolano Hasta cuando escribimos Y nos vivimos Hacemos y fritaliamos Ah No nos vemos chicanos Ah Yo quiero también estar en Chicago Ah Pero lo que hago con esto yo hago Ah No entiendo clave Y es que sabe que Todos los versos que a mi me están llegando Si estoy en Chicago Soy como D-Liter Porque me estoy romando Todo jugando Con lo que yo estoy rapeando Cada vez que el verso a mi me está llegando Soy como Funario Puerto Porque bastante de rima Yo estoy laborando Les dije que está grabando Bastante de rima que estoy soltando Yo no sé por qué esta rima se pica Cada vez que abajo Tú no lo estoy descalificando ¿Cuál quieres que estás sonido? No estoy entendiendo Lo que estás hablando Lo que estás soltando Lo que estás tirando Lo que estás tirando Lo que estás mirando Lo que en esta ambienta estamos demostrando La ambienta que siempre estamos diciendo La reality que estamos demostrando Lo que estamos viviendo El diablo en el barrio en el bloque Y acá que yo voy a una esquina Estamos representando vueltamente una calle en la esquina Y esta es la tarima Diga Fumo Fumo Mira como vengo yo siempre consumo Y suena tan bien, tan bien Que parezco un bebé Pensando de apuro Soy te oscuro Yo te oscuro Ah Mira que tengo la rima Yeah Mira que yo Dime que así suena a tía Arr